Estos privilegiados y estar en casa y estar recuperando y hacer una vida normal. Si ya estás inmunizada eres una afortunada, puedes salir a la calle con tranquilidad. Bueno, sí, eso sí. Privilegiados y afortunados. Así se sienten Carlos y Carmen, dos pacientes curados de la COVID-19. En nuestro país, cerca de 75.000 personas ya han superado la enfermedad. A día de hoy, España es el tercer país con más personas curadas del mundo, después de China y Alemania. Los dos empezaron con síntomas leves hasta que la dificultad respiratoria los llevó al hospital, desarrollando una neumonía bilateral. Estoy sano, por edad tampoco entraba en el grupo de riesgo, ni tengo ningún problema pulmonar, ni problema de defensa, sin nada. Tampoco se explicaba muy bien por qué el virus estaba cebando conmigo, pero así me lo dijeron los internistas. Me dijo, es que no sabemos por qué, pero contigo es que se está cebando. Y hubo una semana, la primera semana fue complicada. El primer síntoma que noté fue que perdí el gusto y el olfato. Justo a los ocho días, ingresé por urgencia y ahí me dijeron el PCR y me dijeron la neumonía bilateral y ya me quedé ingresada. Lo que es verdad que es durísimo es que estás completamente solo. Porque aunque todo el personal, bueno, es muy amable y todo bien, pero ni siquiera hay una cara que veas. Y hay un momento que dices, es que me puedo ir. A mí me daba muchísima pena como sentía llorar al señor de al lado. Es que en la habitación justo de al lado había un señor mayor que estaba solo. No tenía ni otro compañero y además estaba solo, evidentemente. Entonces me conmovió mucho escucharlo llorar. Ahora en casa, confinados y centrados en su recuperación, los miedos de estos dos pacientes son otros. El doctor Lorenzo Armenteros del Olmo, portavoz de la COVID-19 en la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, responde a sus dudas. ¿Estoy ya curado? ¿Qué me preocupa? Pues sí, como va a ser, digamos, el proceso ahora de volver a la normalidad. Si me tiene que hacer una prueba para ver si hay inmunidad o si ya estoy curado o si estoy como los demás. Lo pregunté el otro día, pero yo no sé cuándo puedo salir, es que no sé a partir de qué día tengo que contar. Como una norma general diríamos que después de haber estado tres días sin fiebre, de no tener ningún tipo de tos, se podría decir que ya no hay una enfermedad activa. Pero como mecanismo de precaución se recomienda, aparte de los 14 días habituales, que esté otros 14 días por la posibilidad de que pueda seguir en un periodo infectivo y haya posibilidad de que contagien a los demás. Hablaríamos de un periodo total de 28 días para poder asegurar que aquel paciente tiene unas garantías de volver a realizar de forma paulatina su vida normal y que se tenga dos test PCR negativos. ¿Soy inmune? ¿Puedo contagiar a otras personas? Le prometo que mi miedo es contagiar, sobre todo a mis vecinos. Lo primero que le pregunto al médico cuando me dio el alta allí en el hospital, ya para casa, fue que si yo ya era inmune al bichito. No tenemos alguna evidencia que nos pueda confirmar si existe esa inmunidad, hasta cuándo va a durar y de qué tipo va a ser. Pero podemos extrapolarlo a familias de estos mismos virus y que se encuentran en que puede durar hasta un año este tipo de inmunidad. Pero ahora mismo la experiencia, estamos hablando de tres meses de experiencia prácticamente desde que se iniciaron los primeros casos en China. Entonces tenemos determinadas dudas para asegurarlo. ¿Existe riesgo de reinfección? Está un poco como el miedo de la calle, de salir, de reinfectarse. Yo espero que no, pero ya se oye también las posibilidades de la reinfección. El gran número de casos, la verdad es que no ha habido reinfecciones y aquellas reinfecciones no se pueden asegurar como tales, sino que podrían estar relacionados con unas alteraciones en el diagnóstico al alta o en el recuento que se pudiera haber hecho de su cantidad viral en el momento del alta. ¿Qué secuelas me pueden quedar? Del hospital se me dijeron que me harían unas pruebas y ver las placas, bueno, hacer más pruebas y ver cómo está el organismo, cómo se ha recuperado o en qué situación estoy. Si la neumonía ha sido grave, sería recomendable que entre las seis y las ocho semanas se realizara otra nueva radiografía, que no estaría indicada si la neumonía ha sido moderada, porque se va a valorar si existe la posibilidad de fibrosis. Incluso en algún caso es necesario hacer unas pruebas de la función pulmonar para ver cuál es la situación después de este periodo, ya que sus pulmones pueden haber quedado más afectados porque la neumonía ha sido más grave. Pero este tipo de pacientes también necesita otro tipo de atenciones, no solamente la pulmonar. Hay que valorar su corazón por el daño que puede ocurrir en algunas ocasiones, su riñón y su hígado serían los tres elementos fundamentales. ¿Y qué hay de mi estado emocional? Cuando regreso a mi casa, como me formaron la que me formaron mis vecinos, la verdad que fue un subidón. Ya después, pues es verdad que tengo altibajo. Tengo días mejores, días peores. Haber vivido una experiencia de este tipo es muy importante y debemos hacer un seguimiento de sus aspectos emocionales. Entonces, experiencias de aquellos que hayan tenido la mala suerte de padecerlo, pero la buena suerte de haberlo superado, hay que cuidarlos de una forma muy intensa y muy especial para intentar que recuperen su vida normal dentro de una experiencia tan grave como puede haber sido sufrir una enfermedad así. Gracias. 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 Gracias.